Es detrás de esta puerta. ¿El qué? Mi cuarto de juegos. ¿Dónde tienes la Xbox y demás? Es importante que sepas que puedes irte en cualquier momento. ¿Por qué tienes ahí? Lo digo en serio. El helicóptero está preparado para llevarte a donde quieras. Cristian, ábrela de una vez. Dios mío.